Más de 30 años de experiencia, ganador de premios internacionales, autor de uno de los libros más completos sobre sopas ecuatorianas, pero sobre todo, un ser humano que ha entendido la armonía entre el arte culinario, la vida y el saber alimentarse. Edgar León es, a ver, ¿quién soy? Soy un cocinero que ama lo que hace y gracias a Dios soy muy feliz con mi profesión. Cuando llegué a la cocina me encontré yo mismo y supe que eso es lo que estuve buscando toda mi vida. En ese reencontrarme, lo único que creo que mi cocina, lo que me aporta a mí, cada vez es más ganas de seguir viviendo. Nunca cocino para mí. Cuando tengo hambre, siempre cocino para alguien. Ese soy yo, que vive de los afectos a través de mi profesión. A Edgar la vida le tenía preparada una prueba, la cual únicamente podía ser superada por quien ha alcanzado a transformar los sabores, olores y aromas en una sublime receta de amor y perseverancia. Un cáncer es difícil enfrentarlo. Una cirugía es traumatizante, pero lo más duro es una quimioterapia. La reacción es de tu cuerpo con tu quimioterapia. Pero todavía lo más cruel es cuando viene alguien y te va diciendo, usted no puede hacer esto, no puede cocinar, no puede comer. Cuando tu vida siempre estuvo alrededor de los alimentos. Fue cruel, pero lo tomé como uno de los más grandes aprendizajes. Aprender a valorar, a escoger, a transmitir en su eterno enamoramiento con ingredientes saludables, que nada es imposible en este corto camino de nuestra existencia. Soy feliz. Yo soy feliz porque debo dar gracias por todo lo que tengo. Tengo una familia fortalecida, unida, tengo afectos, tengo amigos, hago lo que me gusta. Ahora Edgar está concentrado en compartir su conocimiento y no ha dejado a un lado sus investigaciones. Su principal objetivo es compartir con los más pequeños la importancia de rescatar los sabores tradicionales del Ecuador. Hagamos de nuestros niños que se sientan orgullosos de lo que tienen en cada una de sus parcelas y de las regiones de las cocinas ecuatorianas. Para mí el buen vivir es vivir con calidad cada momento de tu vida, todo lo que te haga feliz. Comer bien, en buena compañía y con buenos afeitos.